Mañana veremos que va a suceder, lo pongo todo en manos de Dios, como siempre lo he dicho, aquí en Zapriza me siento muy feliz, muy contento, la afición me ha esternado su cariño y bueno, esperemos seguir acá muchos años. ¿De qué falleció la señora? Ya, ya, de avanzada, creo que es doloroso y bueno, sé que ahora está en un mejor lugar, disfrutando de la gloria de Dios. ¿La intención suya es el exterior o piensas en Zapriza? Creo que sigo pensando en Zapriza, como le dije, me siento muy cómodo acá, a menos de que salga una situación que uno no pueda obviar, pero de lo contrario, quiero seguir muchos años acá. Muchos piensan que es una temporada, por decirlo mala, pero en un año, en teoría malo, logro un título y un subcampeonato, ¿cómo analizar esta temporada que cae? Creo que para nada ha sido mala la temporada, creo que el equipo, usted lo vio hoy, terminó con la frente en alto, jugando al buen fútbol. A pesar de algunas circunstancias que se dieron en contra de nosotros, quedamos con 10 hombres, malas decisiones que tomó el cuarteto arbitral, pero bueno, al final lo vimos todo en la cancha. Sí nos da un sensador que no pudimos levantar el título, pero muy contentos con el apoyo de la afición. Y en lo personal con muchos goles también. Bueno, sí, muy agradecido con Dios por esa parte, pero al final no se logró el objetivo, que era el bicampeonato. Yo no sé, lo vi en la imagen de la anotación del gol.